Gracias a la participación conjunta de la ciudadanía organizada, los ayuntamientos y el gobierno federal, que se pueden convertir en realidad obras y acciones que la población ha planteado durante varios años, así lo precisó Víctor Silva, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, durante la entrega de recursos para la ejecución de obras en ocho ayuntamientos del estado. Obras como la remodelación del asilo de ancianos en Tacámbaro, becas para fortalecer a estudiantes destacados de Caracuaro, Mújica y Zaguayo, la construcción de una red de agua potable y drenaje en Ixtlán y Morelos, la electrificación de localidades que no cuentan con el servicio en Churincio, o la rehabilitación de la unidad deportiva de Pajacuarán, son posibles gracias al trabajo sin distingo partidista de las autoridades, subrayó el funcionario federal. Dentro del programa de 3x1 para migrantes, son los connacionales que organizados en clubes en el extranjero, deciden y aportan una cuarta parte de la obra que consideran de mayor prioridad en su comunidad de origen. De la misma manera, en coordinación de las autoridades municipales y la Sede Sol, aterrizan obras de infraestructura social básica del programa de desarrollo de zonas prioritarias, en donde se redoblan esfuerzos para seleccionar las obras de mayor impacto social en las comunidades que en Michoacán enfrentan mayores retrasos en servicios básicos. En su oportunidad, los alcaldes de diversas extracciones partidistas reconocieron la apertura de Sede Sol en Michoacán al tiempo de celebrar la disposición del delegado federal de la dependencia por su disposición para atender a las comunidades con mayor marginación en la entidad. Por ello, los alcaldes beneficiados con este tipo de programas coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera coordinada. Para noticiar nuestra visión, informó Sergio Can.